...apoyar a la transparencia ciudadana, como ya las personas que hablaron, el señor alcalde, el licenciado de León. Pues esto de la tecnología lo que hace es abrir puertas, entonces lo que nosotros queremos apoyar, el Instituto Republicano apoya en este proyecto que estamos acompañando a la municipalidad, es precisamente a eso, abrir la puerta de la municipalidad, pero la puerta virtual. Y entonces, como bien decían, pues ya está, la municipalidad hasta este momento ha hecho su parte, ahora a nosotros como ciudadanos nos corresponde retroalimentar, retroalimentar positivamente lo que vemos que no se está cumpliendo, lo que sí, en cosas tan simples como participar en el concurso de video, hacer conocer a nuestras familias en Estados Unidos lo que se está haciendo, y pues felicitarlos, no me queda más, felicitar al señor alcalde, felicitar a su administración, a Jorge, que yo sé que han puesto todo el empeño para hacer esto, que sí, realmente marca un parte de aguas en Guatemala, que sea una, no es solo un internet gratis, sino que es un plan completo, integral, que ustedes tienen aquí en Patzum, por lo cual, permítanme felicitarlos. Muchas gracias y continúen así, muchas gracias.